¿Qué músculos se usan en el peso muerto o deadlift en un minuto? Bien, todos sabemos que el peso muerto es un ejercicio de cadena posterior, pero no nos tenemos que olvidar que en sus primeras fases tiene una incidencia muy importante en la rodilla. Entonces, el cuádrice va a estar comprometido en este tipo de ejercicio, no solo la cadena posterior. Pero en la descripción clásica se dice que los principales músculos que están involucrados van a ser los glúteos, los isquios urales y a no olvidarse, muy importante, el aductor mayor que es medio un aductor, medio un isquios ural. Obviamente los erectores espirales para que la espaldita no se doble, el dorsal ancho tiene que ver con todo el accionar de jalón y de la estabilización de la cadena posterior. Según la magnitud, o sea, la carga a la que te estés enfrentando, prácticamente todos los músculos del cuerpo van a estar involucrados, los músculos del cuello van a estar involucrados, los músculos de todos los miembros inferiores de la base pélvica y obviamente el core no puede faltar. En la cadera, si vamos específicamente, o sea, si vamos allí, hacia donde está la cadera, vamos a tener al glúteo mayor y al grupo isquios ural con todos los componentes que ya describimos. Y si vamos específicamente a la rodilla, vamos a tener al grupo del cual se posee recto femoral y todos los dos bastos y el crural que es más profundo. Si querés un análisis mucho más detallado, tenés que ir a este video que está acá, que te va a explicar específicamente toda la biomecánica del peso muerto.